Ok, para que ahorrar sea divertido. Conviértelo en un juego con niveles, premios y recompensas. Nivel 1. Separa 20 dólares cada semana. Eso te dará más de 1.000 dólares al año. O puedes probar el método escalonado. Cada mes pisas el acelerador y agregas 5 dólares a tu meta. Enero, 20 dólares semanales. Febrero, 25. Después de un año, tendrás casi 2.500 dólares. Ahora solo necesitas una alcancía. Y como estamos hablando de juegos, ¿por qué no agregas más jugadores como familiares o amigos cercanos? Transformalo en una competencia amistosa. Quien ahorre más durante una cierta cantidad de meses, recibirá un helado gratis de todos los demás. Eso me agrada. Y si te gustan los desafíos, aquí tienes algunos interesantes. El desafío de ahorro de los 365 días. En primer lugar, elige una pequeña cantidad de ahorro diario. Y agrega 50 centavos cada mes. En enero, 1 dólar diario. En febrero, 1 dólar con 50. Eso te dará 1.000 dólares hacia el final del año. Y hasta tendrás unos cuantos dólares de sobra. O puedes hacerlo según el día. Guarda 1 dólar los lunes, 2 los martes, 3 los miércoles, 4 los jueves y, adivinaste, 5 los viernes. Ok, tómate los fines de semana. Te lo mereces. Cuando llegue el lunes, vuelve a comenzar. Esto equivale a casi 800 dólares al año. Más que suficiente para una gran fiesta de año nuevo. Si no quieres contar tu dinero a diario, simplemente deja 15 dólares en tu alcancía todos los domingos a la noche. Una vez que se haya vuelto parte de tu rutina, será sencillo. ¿No te gusta acumular demasiados billetes pequeños? Ah, te entiendo. Siempre puedes pasar al nivel profesional y probar el desafío sin gastos. Haz las compras el primero de cada mes y paga tus facturas por adelantado. Después, aparta algunos dólares cada semana para gastos inesperados. En caso de que tu jefe quiera tomar un café contigo o algo así. Fuera de eso, nada. Es decir, nada de ropa, cortes de cabello, dispositivos y no nada de golosinas. Adiós a los dulces. Dulces golosinas. Si te atreves a aceptar el modo de ahorro extremo, intenta gastar a medias. Contigo mismo. Tu meta es separar la mitad de tus ingresos durante algunos meses o incluso durante todo un año. ¿Qué crees que hacen los millonarios? A mí me gusta el método de los bolsillos vacíos. Al llegar a casa, antes de hacer cualquier otra cosa, deja el contenido de tus bolsillos en un frasco. Evita los recibos y los pañuelos, por favor. Monedas, algunos billetes pequeños y cualquier billete grande que hayas olvidado guardar en la billetera. Mi consejo, busca un frasco bien grande. Te sentirás genial una vez que lo hayas llenado. Cuando eso suceda, será hora de ir a esa máquina de las tiendas y contar tus monedas. Algunas te dan efectivo, otras te dejan tarjetas de regalo. Como sea, se siente como dinero gratis. Y siempre puedes hacer las cosas al estilo abuelo. Al menos eso hacía mi abuelo. Ahorra los de cinco. Todos los billetes de cinco que recibas van al escondite secreto. No los cuentes ni hagas ningún tipo de plan. Deja que la pila crezca durante al menos seis meses o un año. Después, deposita todo en el banco. O haz lo que mi abuelo solía hacer. Ir a un día de compras épico el primero de enero. Es probable que este método no te vuelva súper rico si pagas con tarjeta de crédito la mayor parte del tiempo, pero a fin de año podrías encontrarte con una agradable sorpresa. Regista tus hábitos de consumo. Si prefieres el método de la vieja escuela, consigue un cuaderno o uno de esos planificadores de presupuesto. ¿Eres el tipo de persona que adora perder cosas debajo de la cama? Existen miles de aplicaciones que puedes usar. No notes todo sin organización. Divídelo en categorías. Facturas, renta, entretenimiento, deportes, comida. Así podrás ver dónde va a parar tu dinero y hallar la categoría en que tu poder de ahorro es más débil. Puede que visites ese restaurante de camino al trabajo con demasiada frecuencia. Hasta conocen tu nombre. Esa nunca es una buena señal. En el fondo ya conoces la solución. Busca nuevas ideas para platillos. Abre un libro de cocina o llama a tu familia. Y pídeles la receta secreta de esa salsa para pastas. Cocinar en casa suele ser más barato y saludable. Pero también te ayuda a planear tus comidas por adelantado. Planear es ahorrar. Mmm, comienzo a sonar como mi abuelo. Cuando ya conoces el menú de la semana, es más sencillo apegarte a tu lista de compras y no gastar en compras impulsivas. Sube de nivel. Estás en la tienda. Busca vegetales y productos enteros en lugar de los que ya vienen cortados y compra frutas y vegetales de estación. ¿Cómo sabes si son de estación? Casi siempre son los más baratos del estante. No compres cosas durante las fiestas. Esa es la época en que las tiendas te atrapan. Espera algunas semanas. Las ventas después de las fiestas son grandes oportunidades para comprar. Pregúntale a tu amigo si prefiere un regalo pequeño ahora o uno mucho mejor en un par de semanas. ¿Tú qué responderías? Y si ya estás en la tienda, prueba a usar la regla de los 10 segundos. Cada vez que quieras comprar algo, sosténlo con tus manos durante 10 segundos. ¿Acaso te hace sentir feliz o no le encuentras mucho sentido? Y aquí tienes otro desafío. Averigua en qué gastas dinero casi todos los días. Es en café, ¿cierto? Tal vez te suene un poco extremo, pero no hace falta que te bajes del tren de la cafeína para siempre. Prepara café en tu casa. Y sabe aún mejor cuando haces las cuentas. Supongamos que tu café cuesta un dólar con 50 y que compras uno a diario. Ahí tienes casi 500 dólares. Podrías comprar una máquina de café ultramoderna por 500 dólares. A partir de este momento, café gratis para todos. ¿O no? Cóbrate una multa cada vez que te quedes dormido. Pases todo el día revisando tus redes sociales. Olvides sacar la basura o alimentar a tu gato. Bueno, mete un dólar en un frasco siempre que esto suceda. Tus malos hábitos podrían volverse rentables. Y no siempre tienes que pagar todo con dinero. ¿Qué hay del clásico sistema de trueque? Comprar cosas con otras cosas. En los viejos tiempos, las personas solían pagar con comida, especias, té y hasta sal. Era posible pagar la renta con cebollas. Hace unos mil años. ¿En qué cosas eres bueno? Dale un cambio de aceite al auto de tu amigo. Baña al perro de tu vecino. Bueno, averigua qué tienen ellos para ofrecer. Podrías recibir una comida casera, un corte de cabello gratis, una bicicleta vieja. Así es más emocionante. Las manualidades han vuelto a estar de moda. Crea detergentes, productos de limpieza, jabones y hasta crema para afeitar. Todo libre de químicos y amigable con el medio ambiente. Es mejor y más barato. Vinagre, aceite de oliva, bicarbonato de sodio. Son mucho más económicos que los cosméticos y los limpiadores industriales. Y una buena manera de ahorrar en regalos en las fiestas es con el clásico juego del amigo secreto. Todos escriben su nombre en un papel. Lo meten en un sombrero gracioso, como este que tengo, y cada uno saca un papel. Ahora tienes que regalarle algo a ese compañero de trabajo. Echa un vistazo a las actividades gratuitas que tu ciudad ofrece. Cambia una película con palomitas por un concierto gratuito, una galería de arte o un museo. Algunos lugares dan clases gratis. Tal vez puedas aprender a preparar sushi o pasta desde cero. Desconecta tus electrodomésticos dentro de lo razonable. Podrían estar consumiendo incluso cuando están apagados. Esto se conoce como consumo fantasma. La familia estadounidense promedio tiene de 20 a 40 dispositivos caseros que podrían seguir gastando electricidad cuando están conectados y apagados. Cosas como el router, la televisión, la impresora. No ahorres para un futuro poco claro. También aparta dinero para algo divertido, como unas vacaciones cortas de verano, boletos para un concierto o un celular nuevo. Te sentirás increíble al saber que compraste algo costoso, ahorrando solo unas cuantas monedas de vez en cuando. Un último consejo, no te lo tomes muy seriamente. Si probaste algún desafío de ahorro pero no funcionó, prueba con otro hasta encontrar el indicado para ti. No te quedes centavo. ¿Entiendes? ¿Centavo?